es que yo tengo un flow y yo tengo un flow y hasta abajo dale hasta abajo dale hasta abajo dale hey saludos amigos de youtube no sabía que estaban ahí mi gente el bonitillo que les informa bien te sigan se suscribiendo por ahí debajo comenten comparten de le like activen la campanita evidente don omar pegado don omar nuevamente pegado pese a lo que se ha dicho pese a lo que yo mismo he comentado en los vídeos don omar está pegado pero yo quiero resaltar algo en base a un comentario de un fanático de don en uno de mis vídeos en donde yo según el argumento del fanático según el comentario del fanático y el argumento de don omar yo te voy a decir o te voy a preguntar si don omar está comprando virus quédate hasta el final porque quiero que escuches todo lo que te voy a decir todas las explicaciones para que no te pongas a hablar porquería y debajo de este vídeo sin haber tan siquiera escuchado mi argumento te voy a decir el porqué entonces yo pienso o muchos fanáticos piensan que don omar está comprando virus lo primero es que en uno de mis vídeos anteriores en donde yo di mi humilde opinión en base al preview que había salido de la canción de don omar muchos no entendieron lo que quise dejar dicho no esto no estaba criticando al artista per se no estaba criticando al talento de don omar sino al preview que se había filtrado y que no me gustó nada de lo que había escuchado luego de que salió la canción original hice un vídeo en donde dije lo positivo y lo negativo según mi gusto de la canción y del vídeo un fanático me comentó debajo de ese vídeo de que don omar hace lo que le da su gana y que la canción en tan solo ocho horas tenía un millón de virus o que había sobrepasado el vídeo muy bien muy chévere muy bien que jevi el view no es una cosa del otro mundo para el calibre que representa don omar en la industria y el peso que él y lo que él significa un millón de virus no es la gran cosa pero para alguien que ha estado inactivo por mucho tiempo si se podría decir va por buen arrancó bien arrancó por el carril derecho un millón de views en ocho horas muy bien pero porque yo digo y me hago la pregunta y se la hago a ustedes y espero que en la caja de los comentarios me den un buen argumento de por qué entonces si a eso vamos don omar está comprando views recordemos un artículo de rolling de rolling stone que salió hace como dos años aproximadamente y del cual el mismo william omar landrón rivera a.k.a. don omar se hizo eco en donde él decía y hacía énfasis de que en la música urbana o sea en la música en general se está comprando views pero decía don omar o hacia la pregunta adivinen ustedes cuál es el género que más views compra y ahí mismo afirma el género urbano que la mayoría de los o sea dejando dicho que la mayoría de los artistas que estaban estremeando que estaban cogiendo números en youtube muchos views en tan poco tiempo eran comprados entonces yo quiero que ese mismo argumento de don omar hace dos años en base al artículo de rolling stone se lo apliquen a la misma carrera de él porque no fue otra persona que habló es la misma persona que en ocho horas está cogiendo un millón ya tiene millón y pico millón y en verdad la canción está pegajosa y está pegada la canción porque yo la acabo de escuchar la mega ahora mismo en la mega de eeuu no son gratis a pauta claro es un engranaje y todo pero la canción se va a pegar más de lo que está en tan solo en menos de 24 horas pero quiero que los fanáticos entonces ese argumento de william en aquel tiempo se lo apliquen a la canción o somos doctor o tobaca si todos los artistas urbano están comprando view porque cogen muchas reproducciones en poco tiempo entonces que me dice a mí porque me impide a mí pensar que a que don omar no es uno de esos artistas más que supuestamente está pagando para muchas reproducciones en poco tiempo no me estoy inventando nada solamente estoy utilizando el mismo argumento de don igual que cuando dije que don omar en mi vida anterior era un doble moral porque el mismo don omar cuando la ola del trap la cela de la cepa del trap se pegó salió criticando ese contenido de mananteo contenido malapalabroso contenido vulgar contenido explícito triple x entonces él recurre ahora porque sabe que tiene que conectar con esta generación recurre a todo eso que criticó la prueba de eso no me lo invento yo sino la canción nueva la canción nueva en donde crudamente habla del consumo de sustancia controlada que no es que lo critico oye me yo no lo critico yo lo que estoy criticando en la crítica de él para luego terminar haciendo eso la doble moral no es el hecho de la lírica eso está perfecto porque no significa que el que canten una cosa es porque lo hagan o que están incitando porque si a eso no vamos para defensa de don omar y de todos los los que hacen letras explícitas cuando rambo le dio tiro a más de dos millones de filipinos en toda la película de él de asiático y de esa gente no estaban incitando a la gente que hicieran eso eso era ciencia ficción era una película el séptimo arte esto es un arte también que se expresa a nivel de lo auditivo no de lo visual y estamos lo mismo lo que hace un actor termina en torsión travolta lo hacen los artistas pero volviendo al punto de don omar lo malo fue que él criticó a lo mismo que él criticó los que cogían muchos views entonces ya está en el juego él está cogiendo views y déjenme decirle entonces que que me hace que me impide a mí pensar y a todas esas personas que dieron esa publicación de don de que el tampoco entonces que él no está comprando vivo analiza lo que te estoy diciendo deja el fanatismo a un lado porque en verdad tiene lógica todo lo que dijo a y un punto importante nico canada productor de puerto rico ya sabemos que tú eres fanático de don omar y todo y te lo aplaudimos y todo y está bien quizás te pagaron tu par de pesos a la promoción en instagram pero tiene que bajarle a la lambonería también nico canada tiene que bajarle a la lambonería y que se ponga a analizar si william omar landrón el que don omar está comprando view primero y hay que analizarme eso y sacarme los numeritos y después ustedes cantan victoria porque de lo contrario vamos a bailar la canción no la vamos a gozar yo mismo ya me las es prácticamente me hace la canción pero no van a ser no son creíbles esos dios en base al argumento del mismo don omar así que nico canada bajar un poquito al lamborghini urus al lamborghini urus a la lambonería que ya sabemos don omar y el rey de ben el king o que está bien y todo duro nunca le quitaba el talento a don muy duro si él no el número uno es el número 2 el número 3 donde ustedes lo quieran poner de lo mejor pero hay que bajar la lambonería y en la caja de los comentarios insulten me diganme lo que ustedes quieran pero con argumentos refuten mi idea mi planteamiento con argumentos válidos no con estupideces como suelen hacer la mayoría de los fanáticos del don 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 sigan apoyando su canción sigan descargando la dándole like al vídeo de él apóyenlo como mal necesita un resurgir porque eso le pone chispa al movimiento que una gente tan talentosa vuelva y retoma su posición pero que no sigue cumpliendo para arriba para que la saliva no le caiga el bonitillo se despide directamente desde la cocina web ya ustedes saben mi gente dios me los bendiga y me quito